...seria de biotecnología, maquinaria, agrícola y ganadería. Mayor potencia, robustez, nuevos sistemas de estabilidad y de tracción, sobre todo con nueva tecnología y seguridad. Un clásico que se renueva, dijo presente en Expo Agro 2013, la nueva Chevrolet S10. En el marco de la última Expo Agro, Chevrolet presentó las novedades de la Pickup S10. En diálogo con Agro TV, el brand manager de General Motors Argentina, Ariel Sanzhi, muestra los cambios en las versiones doble cabina y cabina simple. Desde hace años, el productor nos estaba reclamando un fuerte cambio en la S10, es por eso que nosotros el año pasado presentamos la nueva Chevrolet S10, cabina doble, totalmente renovada, ni un punto en común con la anterior, solamente conserva la confiabilidad que tenía la anterior S10, y bueno, se equipó con un nuevo motor también, totalmente renovado, un 2.8 turbodiesel de 180 caballos, 470 Nm de torque, algo que es muy importante. Y bueno, estamos aprovechando esta ocasión, esta muestra tan importante como es Expo Agro, para continuar ampliando la gama de productos y de versiones, es por eso que estamos presentando la nueva Chevrolet S10, cabina simple. Está equipada con el nivel de equipamiento LS, tanto en versiones 4x2 como 4x4, con una transmisión manual de 5 velocidades. Entonces, obviamente las dos versiones equipadas con diferenciales de deslizamiento limitado, algo que también es muy importante para el campo, y en las versiones cabina doble tenemos la oferta también 4x2 y 4x4, y tenemos una versión más equipada con transmisión automática secuencial de 6 velocidades. Y creo que con esto ya estamos cumpliendo lo que veníamos prometiendo hace tiempo, que es ofrecer una versión y un modelo a cada tipo de consumidor y cada necesidad que los mismos tienen, haciendo un total de 8 versiones que ofrece la marca. La seguridad y la tecnología son ejes claves de estos productos, ya no es más el viejo producto que simplemente era para el trabajo, es por eso que todas las versiones están equipadas con Airbag y ABS. Por ejemplo, la nueva Chevrolet S10 está basada en una arquitectura global totalmente nueva, totalmente nueva, es decir, el mismo producto que se vende aquí en Argentina, obviamente adaptado a las necesidades, a las conjunturas de cada mercado, pero la plataforma y la arquitectura son globales. Sagi repasa las fortalezas de Chevrolet y la consolidación de la marca en la Argentina. Y sin dudas la historia que tiene Chevrolet en el campo, sobre todo la confiabilidad y nuestra amplia red de concesionarios y de servicios y de postventa, que sin dudas es un eje clave para apoyar todo lo que es el área de postventa, cuando por ahí un productor tiene algún problema, algún inconveniente, sabemos que hay que resolverlo rápido porque cada minuto que la camioneta está parada eso le cuesta dinero a las personas, eso está muy claro y bueno, tratamos de responder de la forma más rápida posible y eficiente para poder solucionar cualquier tipo de inconveniente. La marca Chevrolet está girando, es un entorno mucho más global, es decir, que al igual que el S10, la mayoría de nuestros productos son de plataformas globales, es decir, que el mismo producto lo vendemos aquí, se vende en Europa o en algún otro país de Sudamérica o de Asia, es decir, en todo el mundo. Y bueno, por ejemplo, el Chevrolet Sonic también es un vehículo que tiene una plataforma global, la nueva Chevrolet Spin, entonces son todos vehículos de plataformas globales y eso se adecua a las necesidades de que hoy vivimos, ¿no? Que en un mundo mucho más globalizado las necesidades son mucho más comunes. Tenemos expectativas muy fuertes para lo que es este año, el vehículo, sobre todo la cabina doble que presentamos el año pasado, fue muy bien recibido por todo el sector y bueno, esperamos que la cabina simple no sea la excepción, te repito, tenemos muchas expectativas y bueno, vamos a trabajar en todo lo posible para satisfacer de la mejor forma todas las necesidades de los clientes.